Yo soy Lola, soy hermana de Carlos y bueno, quería hablaros, me cuesta mucho porque a mí hablar ante una cámara o expresarme verbalmente me cuesta bastante, pero sí que quería hacerlo por una ayuda a otras personas que puedan estar viviendo la misma situación que hemos pasado aquí. Entonces sí que querría expresar que es muy importante si tenéis la posibilidad de despediros de una persona que sabéis que va a fallecer, si pasáis a esa situación que tratéis de despediros de él y que tratéis de comunicaros con él y con el resto de la familia. Me parece importante para luego cuando esa persona falta poder llevarlo muchísimo mejor y es la manera que hemos tenido nosotros, la ayuda es tan importante que nos ha dado Carlos llevándolo él como lo ha llevado, porque si el enfermo realmente no asume que va a fallecer, que va a morir, pues entonces no creo que se hubiera podido tratar de la misma situación. No, María y mí, no hubiera sido igual. Entonces, bueno, yo una vez que estábamos en este proceso con las personas de paliativos, me sentí tan acompañada con ellos, que no son parte de la familia, pero que ahora ya sí lo son, que bueno, quise escribir algo y agradecerles su trabajo, y no solamente de una forma profesional, sino porque la ayuda que ellos dan se les ve que no solamente es algo profesional, y que va mucho más allá, son personas, son seres humanos excepcionales. Espero que jamás falte esta ayuda en la seguridad social, si esto también sirve para que este equipo nunca se quite, ya que los recortes tal y como está el tema, pues deseo que nunca se haga. Y bueno, os voy a leer lo que les escribí, porque me siento realmente agradecida. A veces me reconcilio con el ser humano, a veces. Con vosotras ha pasado, será el momento, el estado anímico, pero no, no es eso. Tiene que ver con ser, ser lo que sois y hacer lo que hacéis. Conectáis íntimamente con la esencia de las personas, con las emociones. Tiene relación con sentir que compartes sangre y piel con otros seres que te abrigan cuando hace frío, que recogen tus lágrimas en un tarrito para convertirlo en pócima sanadora. Qué faltos andamos de personas como vosotras. Os daré mil veces las gracias, a vosotras y al aire, por haber aparecido en estas circunstancias. Gracias por acunar nuestro dolor y encauzarlo hacia aguas más mansas. Es cierto que sois bálsamo, pero aún sois más. Sois esperanza en estos tiempos negros y desesperados. Y no hablo solo de la pérdida de Carlos, hablo de la locura de esta sociedad. Así que gracias por iluminarnos con un rayo de esperanza, por hacernos notar que un brazo amigo se posa en nuestros hombros para acompañarnos en el camino. El buen camino de un mundo diferente y mejor. Pues muchísimas gracias.